¡Hola a todos! Hoy, en tu clase de lengua, ¿cómo reconocer el complemento de régimen? Bueno, vamos a ver que se hace de una forma muy fácil, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es sustituir ese complemento de régimen por la preposición que lleve. Ya sabemos que para que sea complemento de régimen tiene que llevar una preposición, tiene que un síntoma preposicional con una preposición que la exija el propio verbo. Cada verbo pide una preposición, cada verbo que lleva suplemento o complemento de régimen, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces, la preposición más los pronombres, eso, esto, si se refiere a cosas, acciones, etcétera, con sus plurales y sus femeninos, ¿vale? También. Bien. O, si se trata de persona, él, ella, o incluso en caso de una acción, sería hecho una cosa, ¿vale? También hecho. Bueno, vamos a verlo en la práctica, que va a resultar más fácil. Si yo digo cree en Dios, ¿vale? Pues sintagma verbal predicado, núcleo, y en Dios, sintagma preposicional, complemento de régimen. ¿Cómo lo sé? Pues voy a sustituir ese complemento de régimen por la misma preposición que lleva, más uno de los pronombres que hemos visto anteriormente, y digo cree, y voy a utilizar en él, ¿vale? ¿Lo puedo hacer? Sí. Por lo tanto, ya estoy segura, ya esto me crea la seguridad de que sí, de que en Dios, efectivamente, era un complemento de régimen, ¿vale? Voy a ver otra oración. Ana, confía en sus amigos. Bueno, he puesto otra vez con la preposición en, perdón, pero da igual. Sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado, confía, núcleo, y aquí tengo el sintagma preposicional complemento de régimen, ¿vale? En este caso, ¿por qué lo voy a sustituir? Este complemento de régimen. Cogeré en, y son sus amigos, en ellos. ¿Yo puedo decir, Ana, confía en ellos? Sí. Pues por lo tanto, ya puedo estar segura de que en esta oración el sintagma preposicional en sus amigos está cumpliendo, está funcionando como un complemento de régimen. Vamos a ver algún ejemplo más. A ver, vamos a ver, por ejemplo, me dedico a la enseñanza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues, sintagma verbal predicado, núcleo, sintagma preposicional complemento de régimen y cojo el sintagma preposicional y lo voy a sustituir por, cojo la preposición, en este caso era la A, ¿verdad? Me dedico a, es algo que no es personal ni ser animado, pues cojo uno de los pronombres que tenía en la, que hemos visto anteriormente, en la apartada anterior. Me dedico a eso. ¿Esto tiene sentido? ¿Tendría sentido esa oración? Sí. Por lo tanto, ya esto me lleva a pensar que estoy ante un complemento de régimen, ¿vale? Voy a poner otra, con otra preposición. Reflexioné sobre ese asunto, ¿vale? Sintagma verbal predicado, núcleo, preposición sobre, pues, sintagma preposicional complemento de régimen. Cojo ese complemento de régimen, voy a hacer la sustitución, cojo la preposición, acordado, más el pronombre que me corresponda sobre ese asunto, pues, algo inmaterial, o material, o material, mejor dicho, que no es personal, reflexioné mucho sobre ello, pondría yo, ¿de acuerdo? ¿Se puede sustituir por sobre ello? Sí. Por lo tanto, estoy ante un complemento de régimen. Vamos a poner otra más, otra más, otra más. Se burló de su hermano. ¿Vale? Sintagma verbal predicado, núcleo, sintagma preposicional complemento de régimen. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué lo voy a sustituir? Pues, se burló de, acordaos, siempre se pone la preposición de él en este caso, porque sí que es persona, ¿vale? Así que, vamos a recapitular. Me dedico a la enseñanza, cojo la A y ahí empiezo, ¿vale? Y a partir de ahí le coloco el pronombre. Reflexioné sobre ese asunto. Pues, reflexioné sobre ese asunto, sobre, más el pronombre correspondiente. Se burló de su hermano, a partir de D, más el pronombre correspondiente. Bueno, pues, hasta aquí la explicación de cómo podemos reconocer un complemento de régimen. Espero que lo hayáis entendido bien. Y si no es así, ya sabéis que podéis preguntar todas vuestras dudas. Nos vemos en el próximo vídeo.